Hola amigo, acepta este sabio consejo de un hombre experimentado. Si quieres llegar a viejo y contar tus batallitas de juventud a tus nietos, primero tendrás que tenerlos. Y va a ser muy difícil si después de una noche de borrachera te pones al volante. Así que sal, diviértete, pásatelo bien, pero a la vuelta, que otro conduzca por ti. Guarda dinero para un taxi. Es posible que esa noche te tomes una copa menos, pero vivirás para tomarte otra al día siguiente. Este no es un consejo de la Dirección General de Tráfico, sino de alguien que ha vivido mucho. Y bien.